Vamos, vamos, es actitud, si se puede. Apenas vamos a llegar al calentamiento, así es que, eso nada más es para irnos aclimatando. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, muy bien, muy bien, exactitud, vamos, vamos, vientos, y sigue. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, vientos, parecía me dejaron, ahí vamos, pues iniciando esta caminata recreativa, aquí en la tierra de Guadalupe. Ya me cansé. Ya me cansé. Un pequeño descanso antes de empezar el calentamiento. Vamos, vamos. Vamos, Juana, vámonos. Agua. Y entonces a veces pasa lo mismo conmigo. Agua. No, no. Ya me saco? No, no. No, 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 no. Véx Sean. Un zombie. Un zombie. Y los saludos a la mamá, ¿qué? Buenos días. Nos acompañan de varios lados de la ciudad de Coquepé. De Tlane. ¿De Tlane? ¿De dónde más? De Tlane. De centro. De centro, del oriente, de Los Ángeles. De Chapalapa. De Chapalapa. De Chapalapa. Saludos del Tepe. Del Tepe. De Barrio Bajo. De Barrio Bajo. Saludos a Vicito, a un saludo estar durmiendo. ¿De dónde? De la zona escolar. De la zona escolar. Saludos. Saludos de Tlantesco. Tlantesco también. Castillo Grande. ¿De dónde nos acompaña, caballero? De Chapalapa. De Chapalapa para el mundo. De Tacalco. De Cuauhtepó. Cuauhtepó, Cuauhterror. ¿De dónde? Linda Vista. Linda Vista, por acá, chica. Cuauhtepé. Cuauhtepé. ¿De dónde? Linda Vista. Linda Vista, Linda Vista. ¿De dónde? Cuauhtepé no para donde la vida no vale nada. Ajá. A ver, ¿otra vez? ¿Cómo dijo? Cuauhtepé no para donde la vida no vale nada. ¿De dónde? Cuauhtepé, la brecha. La brecha. Por acá también tenemos a... Cuauhtenay. 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 De Juan Salazar. El único ciclista de Mountain Bike Confefe que nos acompaña. Muy bien. Se la está rifando. Cuauhtenay. Cuauhtenay. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? El centro, la forestal. De Lomas. De Lomas. Vamos a la montaña. De Lomas. Bueno, seguimos con esta transmisión. Megras. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!